hola amigos 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 seguidores lois noriega aquí tengo una la tercer tundra capstone que vendo y ha vendido los TRD pros a esta camioneta como les digo trae todo lo que usted busca trae las cámaras 360 que le dicen a bird's eye como ojo de pájaro donde trae se abre la puerta se esconden los estribos ya les ha hecho un vídeo de este la otra cosa que no me ha mencionado que muchas veces esta puerta es aluminio si le quieren poner imanes no se quedan esta si va a ser metal todavía está usando aluminio en ciertos lugares creo que el cofre también es aluminio que este es metal aluminio metal metal ok porque lo hace muchas veces para reducir un poco el peso de las camionetas volante se calienta el convertidor que está acá atrás en la caja si lo ven allí luces ld y ahí está el convertidor ese para que funcione la camioneta no está prendida tiene que estar prendida y se activa el switch de acá y funciona ya ok luces automáticas tiene que estar este para enfrente y este debe estar pulchado y las luces en automático como ven ahí prendieron enfrente no se alcanza el teléfono ok precolisión ya se lo he dicho para cambiar de kilómetros a mi ya que luces aquí adentro como ven más bajando depende y para la gasolina volante se calienta y aquí trae lo demás como recuerden si no trae trd no trae el candado para el diferencial ok bien como aquí las cámaras tengo del bird's eye que el ojo de de pájaro que según desde arriba del cielo mira todo alrededor de la camioneta pues son las cámaras para la traila la cosa con esas las trailas según el verdad midiendo trailes y todo eso la camioneta prácticamente mide la traila sociedad para un lado el volante alcanza a ver la traila atrás los mismos espejos miren la traila como no verdad no sé no explicaron entrenamiento y como ahí está aprendiendo la camioneta como no se puso en cambio la camioneta se apaga para que borrar gasolina mientras diga ready la camioneta está prendida que y este de aquí tiene para cambiar la pantalla viene siendo este botón ok y también puede darle para abajo para ver otras cosas de la pantalla este como se programa por eso mi teléfono le manda un link a su celular ok se registra después por un código aquí qr code lo escanea y entonces el teléfono se interactúa con la pantalla la camioneta y se programa su nombre de emergencia atracción esta cosita que no sé muchas veces personas miran y no saben ni qué es esto ayuda a que el mueble no se resbale tanto en el hielo y si está atascado previene para que no esté patine 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 así es como se queman las transmisiones tanto estar patinando y si el carro no agarra tracción la camioneta se queda sentada ni una rueda va a dar vuelta se queda ahí para no quemar la transmisión como lo puede ser que funciona otra vez se apaga este botón ok ahí se controla apagado desde la atracción entonces las ruedas empiezan a dar otra vez ok eso ayuda para que usted agarre otra vez tracción o que la pucha no algo pero se le sigue dando así luego puede quemarla y que lo que pasa la computadora graba todo y muchas de las garantías no quieren cubrir porque esté negligencia negligencia la camioneta ok se tienen los rojo tiene tres niveles para caliente 200 ventilados también que ahí empezó se cansa no ir el ventilador que tiene tres niveles también para el pasajero y para el chofer teléfono para cargarse inalámbrico acá tiene más cargadores ld para que puedan ver y la otra cosa miren aquí dejen cierro la puerta porque muchas veces ok aquí se alcanzan a ver éste le dan vuelta y puede cambiar la potencia que quiere usted la camioneta si la quiere normal económica normal y deportiva y también aparece acá en la pantalla que deportiva lo que va a usar va a usar más gasolina y más torque del eléctrico ok normal prácticamente hace todo por usted y si quiere que no es tanta gasolina pone económica arranca más despacito y le va a ayudar a usted ahorrar gasolina ok es aquí le recomiendo que todo el tiempo que haga una camioneta que mire eso se registre en su celular la aplicación se llama toyota app porque si le llega a robar su mueble muchas veces con esa pueden encontrar su auto ok no le voy a decir mucho de este auto más que miren esto se esconde es algo extra que la tienen estas la 794 la platino la limité no la va a tener que los tapetes también si usted tiene una camioneta de esta este es el respirador recomiendan que no pongan nada enfrente de esos porque allá lo que va a pasar que se calienta la batería ok miren tiene más cargadores ok y también los asientos de aquí atrás están ventilados como la ve y se tiene la cortinita de aquí en la ventana ok esta tiene spray en bed liner lo único mal es que la arena en esto se queda mucho es la única cosa que miro acerca de esto recuerden no trd no va a tener los los built in shock va a tener como suspensión de aire taran se abre la tapa y baja el escalón amigos me despido porque tengo cliente esperándome adentro tengo que entregar esta camioneta gracias por estar en comunicación una cosa también a una muchas veces hay una que tienen una camarita al lado del espejo eso ayuda para grabar más de dos horas de manejo ok se van a tener todas las leds y las luces especiales que tienen miren también esas se ajustan como los lexus vamos buscando el terreno pesado ok amigos gracias 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 por seguirme en mi canal siguenme apoyando comparten estos vídeos los agradezco gracias